SÍ, PORQUE YA SE HIZO. PERO HACE LA BIENVENIDA PRIMERO, LAURA CHI. CUANDO ME VIÓ, USTED SE HIZO. LAURA CHI, CECILIA, EN ESTA OCASIÓN VENGO DE VERAS A HACERLE UN HOMENAJE A USTED. YO YA NO LE CREO, NO LE CREO. EN MIS HUMBLEÑOS ME HIZO UN MAL CHISTE. AHORA NO, ES MÁS, ES MÁS, HOY. PERO ESPERO SER RENCOROSA. NO, NO SOY RENCOROSA. QUIERO HABLAR CON EL GOBERNADOR DEFRENTAR DE LA CIDAD DE MÉCORN CON EL PRESIDENTE DE LATINOAMÉRICA. AHORA, QUIERO HABLAR CON EL PRESIDENTE DEL MUNDO, PARA QUE HOY SEA EL DÍA MUNDIAL DE LAURENZI. QUIERO HABLAR CON EL PRESIDENTE DÍA MUNDIAL DE LAURENZI. QUIERO HABLAR CON LA URA CHI. CREO QUE NO HA SIDO JUSTO CON LAURA CHI, LA MENOPRESCEDA. UDETE NO HA SIDO CON MIO. AQUÍ EN ESTA PRODUCCIÓN ME TRATÓ MUY BIEN. YO CREO DE VERAS QUE A USTED DEBERÍAN LEVANTARLE UN BUSTO. BUENO, LOS DOS. NO, ME REFIERO A, NO TE RÍAS, CECILIA, ESTO ES EN SERIO. MUY BIEN. YO ME REFIERO. TENGO 19 CENTÍMETROS LO QUE SE TIENE QUE TENER, NO NEHÍTAN LEVANTARME NADA. OMAR CHAPARRO TAMBIÉN TIENE . NO, NO, FUERA DE BROMA, YO CREO QUE A LAURA SÍ DEBERÍAN PONERLE UN MONUMENTO. PERO ENCIMA DE ELLA. ESO NO. EN EL DÍ INTERNACIONAL DE LAURA SÍ, YO VOY A MANDAR A HACER UNA MONEDA CONMEMORATIVA CON EL ROSTRO DE LAURA SÍ. PORQUE ELLA TIENE MUCHO QUE VER CON LA MONEDA. PORQUE LA MONEDA TAMBIÉN TIENE DOS CARAS. SÍ, DALE QUE LA VOY A HACER CARNITA, YA LE DIJE, LA VOY A HACER MANTEQUILLA. EN EL DÍ INTERNACIONAL DE LAURA ALLÍ, FÍJESE QUE COSA MÁS BONITA. TODOS EN EL DÍ INTERNACIONAL DE LAURA ALLÍ, VAMOS A PODER DECIR ESTUPIDECES. NO ES BONITO ESO. Ustedes siempre nos dicen COMO QUIERAN, NO TIENE QUE VER MI DÍA. QUIERA. QUIERA. VENGA PARA ACÁ. ME DEJA DAR UN BESO. CON LOS ARGENTINOS ME LLEVO MUY BIEN. CON UNO NO SE LLEVA MUY BIEN. EN SERIO. QUIÉN. QUIÉN. YA NO DIGO NA. MEJOR ME CACHE. LA UNA MUJER TAN ESPECIAL. UNA MUJER TAN ESPECIAL. UNA MUJER TAN ESPECIAL. QUE USTED CUANDO SE MUERA, NUNCA SE VA A ECHAR A PERDER SU CUERPO. ¿POR QUÉ? PORQUE NI LOS GUSSANOS LA TRAGO. NO.